Hola, para convertir una página de WordPress a una página estática, es decir, una página web cuyas características puedan mantenerse en cuestión de diseño y manteniendo funcionalidad con ciertas excepciones, con algún archivo estático, por ejemplo con su index, con sus recursos CSS, con sus recursos de JavaScript, etc. Es una forma muy sencilla de hacer. ¿Y por qué podrías utilizar esta forma? Ya que la publicación de una página en WordPress de manera estática, ya sea en un proveedor de hosting o en cualquier plataforma en donde te permita publicar páginas estáticas, tienes la facilidad de tener la posibilidad que sea una página completamente segura ya que al no contar con el dashboard de manera pública dentro de la plataforma que está dirigido a las personas, al público en general tienes la ventaja de que esta página es fija, ya no recibiría ningún cambio, dando como resultado una mayor seguridad en la cuestión interna de esta página web En este caso estamos viendo en pantalla una página de ejemplo que estoy corriendo en mi computadora de manera virtual en donde me dirijo al dashboard y en plugins busco uno llamado Static En este caso el plugin de Static nos va a ayudar a hacer la conversión de la página de WordPress a una página estática Lamentablemente si tu página web está en un servidor con muy poca potencia o compartido con tantos usuarios en donde se te asigne muy poca memoria RAM, muy poco tiempo de uso de recursos, etc. Al utilizar este o cualquier otro plugin para la administración o la creación de la página de manera estática desafortunadamente no contará con la capacidad técnica, la potencia suficiente para hacer este trabajo Dentro del plugin en ajustes podemos ver ciertos elementos como en Build en donde si tú quieres ver la página internamente en tu computadora solamente para uso personal aunque también este puede funcionar para publicación puedes dejarlo como offline pero yo te recomiendo mucho si va a publicarse dentro de un dominio, de un subdominio o directamente de una dirección IP al internet puedes poner directamente aquí la dirección de preferencia con HTTPS pero por cuestión de este tutorial dejaré el link de manera offline en donde puedes agregar el mapa de sitio, el WPSitMap dependiendo de los plugins que tengas puedes ir agregando o contemplando diferentes directorios que puedes tener en este caso indispensables para el funcionamiento de tu página así que una vez que configures ya sea el build y el deployment puedes por ejemplo hacerlo a directorio local o directamente a algún tipo de servidor en este caso te recomiendo que tú pruebes con los ajustes y si una publicación no te funcionó intenta una segunda o una tercera a veces hay errores que se van resolviendo con más publicaciones le hacemos en publicaciones y le damos clic en publicar ahora al encontrarse esta plataforma en mi computadora local los recursos son prácticamente ilimitados por cuestiones obvias de mi computadora que es muy poderosa no solamente mi computadora, casi cualquier computadora al tener más de 8 GB de RAM un procesador meramente decente, su tarjeta de video, etc. tiene las características técnicas para poder correr este plugin de una manera más eficiente a diferencia de un servidor en un servidor se cuentan con ciertos límites técnicos en este caso vemos que ya se completó esta tarea nos dirigimos a publicaciones y dentro de publicaciones podemos observar que ya se activó esta publicación le damos en descargar y se descarga un archivo zip en este caso lo voy a abrir con el explorador de archivos y ya se tiene el archivo gestionado en donde ya se tiene la versión estática de la página si ingreso al index.html vemos que pueden encontrarse diferentes problemas de usabilidad en este caso de visualización de los archivos en este caso tuve que hacer algunos ajustes pausando el video en donde al excluir ciertos archivos como el mapa de sitio en donde te recomiendo utilizar Google Plugin podemos dirigirnos directamente al directorio donde se esté almacenando en este caso la página estática o en publicaciones nos dirigimos a descargar la página estática recordemos que pueden existir diferentes errores así que te recomiendo que hagas pruebas para que se acomode con base a tu plataforma dentro de este caso el archivo zip comprimido podemos abrir la página en este caso dentro del directorio donde se está almacenando la publicación de esta página podemos hacer clic sobre el archivo index y se despliega la página con sus correspondientes botones etcétera así que espero que este video te haya interesado recuerda que muy posiblemente tengas errores al implementar este plugin haz las pruebas, correcciones que sean necesarias para el correcto funcionamiento espero que te haya gustado este video adiós